Para Orbecame y para todo el Grupo Cabrera Medina, supone una enorme satisfacción el poder participar, el poder patrocinar una vez más una nueva edición del Rally Isla de Lanzarote. Como todos ustedes saben, ya llevamos unos años haciéndolo, no solo aquí, sino en otros rallies en el resto de las islas. Y nuestra intención es seguir apoyando este tipo de iniciativas, este tipo de eventos, no solo automovilísticos, sino también de otras modalidades deportivas en las que también tenemos presencia, tipo lucha canaria, tipo fútbol, tipo vela, etc. Indudablemente la situación económica actual es la que es, en Canarias y en todo el país. Pero nosotros tenemos la enorme convicción de que con esfuerzo, con ganas, ilusión y sobre todo con mucho trabajo se puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera. Por lo tanto, y como he dicho antes, y para terminar, para nosotros supone un enorme orgullo el poder participar, patrocinar una vez más el Rally Obecame y la Lanzarote. Este año, varias novedades, hemos querido hacer un rally interesante para estimular un poco a la afición, a los pilotos y sobre todo a la gente que nos visita. Este año el rally es valedero con el nuevo formato del campeonato autonómico de rallies, por lo que esperamos una gran inscripción, si no en el número, si en la calidad. En principio, el formato de explicarlas hace un poco por arriba. Hay tres cosas importantes que hemos innovado este año. Por una parte, hemos recuperado una etapa nocturna en un rally con un tramo de 12 kilómetros nocturnos, eso creo que nunca lo habíamos visto en la historia del rally. Incluyendo el tramo espectáculo que lo vamos a recuperar, al igual como hace un par de años, en la zona de Arrecife, en el Parque Ferial. Este año volvemos a utilizar, ya el año pasado, utilizamos las instalaciones de Obecame para las verificaciones y para lo que es toda la oficina de prensa. La casa que nos acoge con mucho cariño, al final, el alma del rally es Obecame. Y haremos el viernes por la tarde, estaremos con las verificaciones y haremos la ceremonia de salida a las 6 de la tarde. En total, 11 tramos con otro, un buen rally, con 82 kilómetros de velocidad, aproximadamente el 27%, que significa un rally deportivamente muy bien equilibrado, con un total de 295 kilómetros.